Chavalones, chavalones, acá andamos en el DF, por periférico, en zona satélite, sucursal, el camarón huesebeño lo más verde, viejo, una elegancia el restaurancito esto, cómodo, acogedor, con estacionamiento, área de juegos, muy buen ambiente aquí la neta, muy, muy, muy buen ambiente, se come chilo, ahí están, miren, se mira desde arriba el periférico, el logotipón del camarón huesebeño, vamos a pedir una llegadita, para que veamos para adentro, pásenle, cáigale, ahí están, miren, buenas tardes, buenas tardes, muy bien, muy amplias las instalaciones, muy cómodas, ad hoc, también es patrio, estamos todos, necesito festejando la independencia de México, señores, ahí están, miren, muy cómoda la gente, espacios, muy cómodos, muy cómodos, aquí está la barrita, miren, la barra de mariscos frescos, una huachiles especiales, muy buenos los platillos, bien reportados, para que no se queden con hambre, nomás, qué chulada, qué chulada, el área de juegos de los niños, que no puede faltar, para que dejen comer a gusto, papá, para que dejen comer a gusto, los niños, los padres, bien avientados los gilones, ahí, amenizando, amenizando la mañanita, los joven, muy famosos que no tienen que, milflos, que no se sienten, el día en que tú naciste, la cebo, toda la flore, pues fue reefs al día todo, juvén, Optimus, normales que noadem werden, con cantadores, como señores, menor y sonido, Andan con todo el flow Aquí me cumple Mario Bros Míralo ¡Míralo! 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 La parte buena que ameniza, miren las fiestas, los tragos, ahí están No crean que no hay Para todos gustos y colores y sabores Que se echen desde un ron Un coñac, un brandy, un whisky, un tequila Lo que sea chavalones Un charada, las aguas, los postrecitos, miren nomás Dale plebes, para la diabetes Echenle azúcar, no hay pedo Ah, también van los postrecitos, o sea, recomendados al millón plebes Muy, 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 muy sabroso ¿Qué anda haciendo con este huachilón? Huachile negro Bien perro plebes, para bajarle con una cervezona ahí, eh Provechito, provechito Y jálense, jálense, vénganse, que andamos de fiesta El molcajeto tradicional, miren, sinaloense, sinaloense Este molcajetito Bien presentable Este está para que te chile Una de dos, para que te bajes la cruda o para que le empieces la fiesta Ánimo Hola doña, échale, échale Vamos a hacer una empanadita ahora Aquí nos vamos a meter en la cocina caliente también ya de una vez Sin miedo al éxito, sin miedo al éxito Dele, 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 que peso es Y le agarre la La manía de la empanada Por acá los chavalones que tienen, a ver Con jarra frita Mira, pare el tiburón y le puse la chingada Qué buen tamaño, eh Está chillando la freidora, no chingadera Una vasta cantidad, mira Dos órdenes de tacos guasaveños Una tortillona de harina del barrio Y la de allá del rancho Dijo raza, provechito, provechito raza Jálense, que todavía alcanzan Esos vampiritos de arrachera, chavalos Esa arrachera buena, perrona La pinche arrachera buena Está ahí la se me antoja Bien buenos, pero Jálense, jálense, todavía alcanzan Para que no quieran mariscos También hay arracheritas, chavalos Esos son unos vampiritos Un caldito guasaveño No, chingadera, es de jaiba Ahí están, miren los Los tacos guasaveños Que chillen los sartenes, chavalos Que chillen los sartenes Está la hora fuerte ahorita Ánimo, hay que aprovecharla Que salga el 120, el 150 Todos los mifos Son para el canal de YouTube Ánimo Uy, tenías un chingo No, no, sí, la pena ¿No es Roqueféle o Fantasí? Sí, ma'am Roqueféle Ah, estamos Marones 2 litros ¿Se te encogió? ¿Qué perro? ¿Cuál? ¿El gorro? Primo Con la calor ¿La Marones le quita el perro? Sí Simplemente le repetimos Sucursal Lomas Verdes Sucursal Lomas Verdes Aquí fue Federico En satélite Satélite Está en un chavalona Jálense, jálense Está muy bonita la sucursal esa Muy buen ambiente Muy buen servicio Muy buena comida Y nomás pa' que hay que saco mi vida Ah, miren, le digo Con el motivo de un mes patrio Echándole ganas aquí Bien a Doca Palmececito Porque pues somos mexicanos, ¿verdad? Hay que poner los colores de la bandera Por todos lados Lo que les decía Miren, amplio estacionamiento Mesa bien distribuida Está todo al cienomple Para que vengan y disfruten a gusto Del mejor sabor del Pacífico Del mejor sabor de Sinaloa Puro marisquito del Mar de Cortés Ahí, chavalos Pura cajeta de marisco Puro producto bueno Sigue llegando Sigue llegando Amenizando a la gente Amenizando a la gente Festejando Curándosela Curándosela Aquí tenemos el remedio, jefe Pásenle, pásenle, pásenle Estuve ahí, estuve ahí Para todos alcanzar Ahorita Jálense Buen provecho Buen provecho, razas Cruzalo, más verdes Hotelite Y los amigos Dira que no se cansan De cantar los viejones Echenle chingazo, viejón Y siempre, encuentras un amor que me confunda Y siempre que te creas que no viviera Y entonces lloraré a mi devuelta Y viviré con el sol cuando mueras aire Y entonces lloraré a mi devuelta Y viviré con el sol cuando mueras aire Hoy estamos, razas Muchas gracias por seguirnos Estamos pendientes Saludos Y aquí lo esperamos En cualquier sucursal del Camarón Guasaveño Ahí vamos a subir otros sucursales Ánimo, gracias Gracias